www.feyyaz.com Gracias por ver el video 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 Gracias ¡Suscríbete ¡Scríbete 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete ¡Scríbete! ¡Scríbete! Vamos chicos, vamos, dale. ¡Gracias! 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 ¡Volví, volví! ¡Sí, sí! ¡Palo! ¡Gracias! 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 ¿No lo puedo poner en la mesa? ¡Gracias! 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 ¿Y había bajado el certificado ese para entrar a comer? ¡Gracias. Estás bien loco. ¡Gracias! 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 ¡Paso, paso! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Hace los brazos! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. 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 chicos. Vamos. Vamos Pitchi. Vamos. ¡Gracias! ¡Juega, juega, 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 juega rápido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Esa, Tommy! ¡Esa! ¡Esa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, contra! ¡Bien, contra! ¡Vamos, contra! ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, 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 Ya arreglaste todo, hormiga. ¡Sí! ¡Jugadores! ¡Che van a demostrar! ¡Vamos con Raro! ¡Dale ustedes, vámonos! ¡Jugadores! ¡Llevalo Chino! ¡Llevalo Chino! ¡ trafficking! ¡ shortages! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vigan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y no me llevamos vamos a dar ahora no se le da voto ¡Vale! 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 ¡Vale ¡No importa! ¡Vamos, Karim! 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 ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Chino! ¡Dale, Conrado! ¡Dale! ¡Dale, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Porfa! ¡Bajá! 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 ¡No están en penales! ¡No están en penales! ¡Ces, Ces, Ces! Bueno, mira, si no, sacamos también el portafolio. El portafolio, saca este. para mí era penal de ellos por el costado de todas maneras sí, una cosa es lo que se equivoca y otra cosa es lo que se equivoca a la rica vamos contra, dale, dale vamos contra, dale vamos Nari, dale, dale vamos Santi vamos contra, dale 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 es palo vamos contra, dale vamos contra, dale vamos contra, dale vamos contra, dale, dale vamos contra, dale, 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 yo la voy adentro, pero si tendré que correr el otro, que lo corran, que no patee ¡Vamos, Santi, dale! ¿Cuánto es? Es pesado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡Orbilla, no se sale! ¡No se sale, boludo! ¡No se sale el tipo de ahí! ¡No podía pasar el otro! ¡Bien, Willy! ¡Bien, Willy! ¡No se salen los jugadores! ¡No se salió el jugador de ahí! ¡Están listos! ¡Dale, Willy! ¡Feliz, Chino! ¡Bien, Willy! ¡Feliz! 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 ¡Saca a Liceo! ¡Es al revés, es a Liceo! Sí, huevón, mirá, pero si la tenían ellos. La tenían ellos a la pelota. ¡Arriba, chicos, arriba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Santi atrás! ¡Santi atrás! ¡Uno atrás! ¡Dale! ¡Bajá, Chino! 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 ¡Bajá, Chino!